Saga alero de la ciencia ficción 1 volumen 1. De Isaac Asimov. Audiolibro 11 de 19. Aparté bruscamente las manos de los guardianes y caminé con la cabeza erguida hasta el pie del estrado. Miré a Capioma con desafío, y él devolvió la mirada con la frialdad que solía. Courney dijo con voz gutural, he sido informado de una conjura que existe entre los esclavos ulmitas para apoderarse de la central eléctrica y huir luego en un avión militar pilotado por ti. ¿Qué tienes que decir? Nada, señor respondí secamente. Poseo todos los detalles de la conspiración, y toda negativa es inútil prosiguió. Como cabecilla, naturalmente tu destino es la muerte. Aún no he decidido en qué forma serás ejecutado, y mi tribunal de los señores aún no ha debatido la suerte que correrán tus partidarios. Comprendí hace mucho tiempo que habías decidido matarme, Capioma Sibama dije fríamente. Solo así puedes disolver los lazos que me unen con aulo. Las leyes de Kau podrán decir lo que quieran sobre los esclavos, pero nos casamos según las leyes de Ulm cuando yo era libre y príncipe. Mi esclavitud no anula el lazo, que solo puede ser cortado por el Sibama de Ulm con la aprobación de su tribunal de los señores. Me gustaría saber cómo conociste nuestro plan. Uno de los tuyos, a quien vilmente pensabas dejar en la estacada por motivos de celos, se enteró casualmente del plan, averiguó los detalles y te denunció. No pensaba dejar a nadie aquí exclamé, sorprendido. ¿No pensabais abandonar a Lamu aquí? No. Iba a ser el jefe del grupo encargado de tomar y cubrir la instalación eléctrica mediante la cual pensábamos escapar. Entonces, Lamu ha mentido afirmó Capioma en tono grave. No es la primera vez que descubrimos sus embustes. Parece ser, Courney, que hasta un príncipe de Ulm es capaz de traicionar. Traed a Lamu. El tembloroso Lamu fue arrastrado por los guardias hasta el estrado. Se postró ante el trono y alzó la mirada con gesto abyecto. Su servilismo me desagradó, y le propiné un puntapié. Levántate y acepta tu suerte como un hombre. Dije. Capioma sonrió fríamente, mientras Lamu procuraba ponerse en pie y me dirigía una mirada de odio. Lamu dijo, has mentido demasiado. El castigo por mentir al Shibama de Kau es la muerte, y esa es la pena que mereces. En todos los países, los reos de alta traición son condenados a muerte, y tú lo has traicionado a él, que es tu Shibama legítimo, aunque ahora solo sea un esclavo de Kau. Eres doblemente reo de muerte, y morirás tan poco a poco, que te parecerá haber pasado dos veces por la agonía de la disolución. A pesar de lo que me dijiste, pensabas escapar. No es verdad. Gritó Lamu. Hasta anoche no me enteré de la conjura, cuando sorprendí una conversación entre Moca y Kournei. Se lo dije a la guardia en la primera oportunidad que se me presentó. Traeda Moca y a Ama ordenó Capioma. Los dos Ali fueron conducidos hasta el trono, y me alegré al ver que ambos se inclinaban solo con el mínimo de deferencia de vida a un monarca entronizado, y ni un solo punto más. ¿El esclavo Lamu era cómplice de la conjura para escapar, o no pudo conocerla hasta anoche? Preguntó imperativamente el Shibama. Los dos nobles me miraron esperando mis órdenes. Decid la verdad. Dije. Tomó parte en la conjura para escapar, pues fue iniciado en ella hace cuatro noches, Capioma Shibama respondió Ama. Moca asintió con la cabeza. Lamu, las palabras de tus compatriotas te condenan declaró Capioma. Tu muerte será tal, que durante generaciones hará brotar sudores de terror en las frentes de los criminales. Kournei, las leyes de Kau no son inexorables. Has sido víctima de alguien en quien confiabas, y el tormento de saber que uno de tus príncipes era un traidor constituye ya un gran castigo. Tal vez no tengas que morir. Si te divorcias de Aulo como te he pedido, presentaré tu caso ante mi tribunal de los señores recomendando clemencia. No, no me respondas ahora. Sé cuál iba a ser tu respuesta si no te diera tiempo para meditar la cuestión. Reflexiona. Si mueres, contigo morirán todos los implicados en la conjura. Como criminales, morirán en el tormento. A ti te reservaré una muerte de soldado. No por consideración a mí, Capioma Shibama, sino porque no puedes dignificar a la viuda de un hombre ejecutado como criminal señalé, indignado. Exacto, Kournei. Nada vas a ganar negándote a aceptar mis condiciones. Te doy dos días para tomar una decisión. Mientras tanto, será un placer concederte cualquier deseo razonable que formules. ¿Tienes algún deseo? Si repliqué, con la sangre hirviendo. Permite que sea yo quien ejecute tu sentencia de muerte contra ese canalla, que ha sido el culpable de todas mis miserias. Capioma sonrió levemente, y Lamu se estremeció. De buena gana respondió el Shibama. Será un espectáculo entretenido. Incluso te permito elegir el procedimiento que más te guste. Deseo matarlo en lucha justa. Capioma nos contempló a ambos durante un rato. Sea accedió. Si él te mata, el problema de Aulo queda resuelto del modo más sencillo. Se le perdonará la vida y servirá como esclavo en Kau el resto de sus días. Si lo matas, tú y tus súbditos quedaréis en libertad. Seréis llevados a las montañas de Kau y abandonados allí con armas, así como agua y alimentos para dos semanas. Si alguno de vosotros regresa a Kau, morirá en el tormento. Si lograis atravesar las montañas, tal vez seáis exterminados por los menas. ¿Qué me dices? ¿Y Aulo? Pregunté. En cualquier caso, Aulo debe permanecer aquí y convertirse en Misibimi respondió con impaciencia. Entonces yo, me interrumpí para reflexionar. Había estado a punto de afirmar que prefería morir en Kau antes que separarme de Aulo, pero se me ocurrió un plan. Mi muerte en Kau privaría a Aulo de su único protector, y en las montañas de Kau estaban almacenadas mis preciosas armas de fuego. Me corregí. Kau más Ibama, acepto tus condiciones. Trae trajes de combate. Ordenó el Sibama. Un guardia se apresuró a acercar dos trajes de combate, equipados con ocho brazos. Kourney, un sabio como tú no necesita instrucciones sobre el manejo de una herramienta tan sencilla comentó fríamente Kau. Puesto que Lamu no tiene tus conocimientos, lo instruiré personalmente para que la lucha sea más equilibrada. Comprendí enseguida que su plan consistía en que Lamu acabara conmigo, y recordé con pesar el traje de treinta brazos que Orua había escondido en el laboratorio. Sin embargo, no era cuestión de pedir imposibles, y dediqué mi atención a estudiar los seis mandos con que estaba equipado mi traje. Los localicé pronto. Kau más tardó un rato en instruir a Lamu. Cuando estuvo seguro de que mi adversario conocía sus armas, ordenó que nos pusiéramos los trajes. Lo hicimos, y los guardias acercaron una inmensa cúpula de un material transparente y cristalino, que colocaron sobre ambos. Era un material desconocido para mí. Parecía vidrio pero, pese a que la cúpula medía diez metros de diámetro y tres de altura, cuatro hombres la habían levantado con facilidad, como si fuese algo muy ligero. Oía la voz de Capioma tan claramente como si la cúpula no nos cubriera. Que nadie intervenga dijo el Shibama. Contaré hasta cinco. Cuando haya pronunciado el último número, ¿podréis pelear, antes no? ¿Preparados? Uno. Dos. Un fogonazo verde cegador brotó de uno de los brazos del traje de Lamu. Mi brazo izquierdo quedó inutilizado, paralizado por el rayo mortífero. Lamu desvió la cabeza y levantó un brazo para protegerse los ojos del resplandor. El rayo cesó sin dañarme más. Aguardé a que Capioma finalizase la cuenta. Estaba seguro de que le había sugerido a Lamu que diese comienzo a la pelea antes de escuchar el último número. En cambio, yo habría sido castigado si hubiera hecho lo mismo. Tres. Exclamó su voz después de una pausa. Cuatro. Lamu se había recuperado del sobresalto y con expresión astuta acercaba poco a poco el rayo verde, que se quebraba inofensivamente contra la cúpula cristalina que nos cubría, para apuntarlo sobre mí. Cada vez se acercaba más, y Capioma no pronunciaba el último número. El rayo tocó mi brazo paralizado y bajó hacia la pierna. Cinco. Pronunció al fin la voz de Capioma. Encendí el rayo naranja, y el rayo verde de Lamu desapareció. Perdí un segundo volviendo el rayo naranja hacia mi brazo paralizado para recobrar su uso. Esto me permitiría emplear dos de mis armas a la vez. Concentré de nuevo el rayo naranja sobre Lamu y luego, en rápida sucesión, el rojo y el verde. Era un truco de lucha que me había enseñado Olua. Hubo un fogonazo cegador en el traje de Lamu, y su rayo verde desapareció. Una de sus armas más poderosas había quedado inutilizada. Una expresión de pánico apareció en su rostro, y lanzó el rayo rojo. Yo había decidido luchar a la defensiva, limitándome a neutralizar sus armas, por lo que apagué los rayos naranja, verde y rojo, envolviéndome en un resplandor azul. Lamu trató en vano de atravesar el escudo de luz azul con el cual me protegía. Entonces tocó su traje y comenzó a moverse un rayo blanco junto al rojo. Olua me había hablado de este rayo terrible, que deshidrataba todo lo que alcanzaba, y me apresuré a activar el rayo amarillo para combatirlo. Nos movimos en círculos y sus rayos intentaron, en vano, encontrar un hueco en mi armadura de luz. Procuré recordar otros trucos de los que me había hablado Olua, y se me ocurrió uno. Desconecté de súbito la emisión de ambos rayos. Lamu dirigió los dos brazos resplandecientes de su traje de combate hacia mi corazón. Cuando los dos rayos coincidieron momentáneamente, encendí el verde y el amarillo. Como había que cubrir sólo un rayo, la ventaja estaba de mi parte. No conseguí recordar la forma de inutilizar su rayo blanco y, para impedir que la lucha se prolongara indefinidamente, desvié con rapidez mi rayo verde y lo dirigí contra sus piernas. Antes de que pudiera encender el rayo neutralizador naranja, el paralizante había surtido su efecto infalible y cayó al suelo. Me acerqué a él. Olua me había dicho que casi todos los rayos eran destructores cuando alcanzaban la misma fuerza que los generaba. Cogí el brazo que emitía el rayo blanco y lo retorci lentamente. Lamu intentó luchar, pero un toque del rayo paralizante dejó sus brazos tan inútiles como sus piernas. Seguí doblándole el brazo, hasta que el rayo blanco taladró su propio generador. Al instante se apagó y Lamu quedó desarmado. Un disparo con cualquiera de mis rayos ofensivos habría terminado con él, pero no pensaba matarlo de ese modo. Me incliné y le quité el destrozado traje de combate. Lo arrojé a un lado y retrocedí. Mi rayo naranja brilló un instante y Lamu se puso en pie, tan fuerte como al principio de la batalla. Esta lucha es entre tú y yo, Lamu si va le dije en tono amenazador, hablando despacio. Prepárate a morir a mis manos. Me quité rápidamente el traje de combate. Lamu me espiaba como un felino. Cuando me vio con los brazos ocupados en quitarme el traje, se hirió y atacó. Retrocedí y me hice a un lado, esquivándole. Levantó el pie derecho y me dio una fuerte patada en la ingle. Me doblé, lanzando un grito de dolor, y Lamu se abalanzó sobre mí. Esgrimiendo una daga. Tuve lucidez suficiente para volverme sobre un costado, y la daga de Lamu solo rozó mi espalda. El dolor del golpe bajo era terrible, y yo estaba desarmado. Pero, mientras se rehacía para atacar de nuevo, logré quitarme el traje y me precipité hacia su garganta. Su daga relampagueó ante mis ojos, pero no hice caso y lo agarré por el cuello, dejándome caer al suelo. Sentí una puñalada en el hombro y otra en el costado antes de conseguir ponerle la rodilla en el pecho. Entonces le arranqué la daga, arrojándola lejos. Volví a tomarle del cuello y comencé a apretar. Su rostro se congestionó y me dirigió una mirada suplicante. Aflojé un momento la presión y bajé la cabeza. Piedad, Kourneis Ibama. Fue el áspero susurro que salió de sus labios. ¿Y tú cuando has conocido la piedad? Pregunté. ¿Dónde está Aulo? ¿Dónde está Kalus Ibama? ¿Dónde está la destruida Ulm? Tu vida está triplemente perdida a causa de tu traición, y mi corazón no tendrá piedad de ti. Apreté lentamente su garganta. Su respiración se volvió jadeante y luego se convirtió en un silbido rápido. Su cabeza cayó hacia atrás, con los ojos saliéndole de las cuencas y horriblemente fijos. Aún los recuerdo. Arrodillado sobre su pecho, aflojé mi presión sobre su garganta, le cogí la cabeza y la retorcí poco a poco, hasta que las vértebras cedieron con un chasquido y la cabeza cayó inerte. Así murió la musiva, príncipe de Ame del imperio de Ulm, a manos de su rey, a quien había traicionado. Me puse en pie, vacilante, y me volví hacia Capioma. Tu sentencia ha sido cumplida, oh Sibama. Jadé. ¿Cuándo podemos partir mis súbditos y yo? Tan pronto como te hayas curado las heridas y puedas viajar, Courney respondió gravemente. Me ha defraudado la pelea ofrecida por ese miserable, pero cuando el Sibama ha dado su palabra no puede volverse atrás. Has desdeñado la muerte rápida y honrosa de un soldado a cambio de una muerte lenta por la sed y el hambre en las montañas. Ya has tomado la decisión. Recuerda, sin embargo, que mi oferta de respetar tu vida sigue en pie. Divórciate de Aulo y serás libre. Me erguí para lanzarle un desafío, pero no pude hacerlo. Había perdido más sangre de lo que suponía. Me tambaleé unos momentos y luego todo se volvió negro. Sentí que caía por un abismo interminable, y luego no recuerdo nada más. Tardé cuatro días en recobrar los sentidos, pero cuando lo hice estaba en condiciones de viajar. Los médicos de Kau me habían tratado con rayos terapéuticos que curaron mis heridas y restauraron mis fuerzas. En efecto, apenas sentía las secuelas de la terrible batalla que había rendido. Moca quiso que descansara algunos días, pero no me atrevía a hacerlo. Solo faltaban catorce días para la fecha en que había de morir la Sibimi de Kau, y me estremecía pensar en el sino de Aulo si no lográbamos regresar antes. Por ello, le recordé a Capioma su promesa y solicité partir enseguida. En algún resquicio de su corazón debía quedar una pizca de caballerosidad no pervertida, pues acudió en persona a la central eléctrica para despedirnos. Adiós, Kourneis Ibama dijo, pues habiéndote liberado de la esclavitud, recobras tu título real. Lamento que no hayas aceptado las condiciones tan generosas que te ofrecí. Considero que habrías sido útil en mi corte. No obstante, he dado mi palabra y puedes irte. Con eso no hago más que modificar la forma de tu muerte. No os está permitido regresar a Kau. Si os quedáis en las montañas, moriréis de hambre, y si volvéis a Ulm los menas os exterminarán. En cualquier caso, me veré pronto libre de vosotros. Me humillé para solicitar de él un favor antes de irme. Capió Masibama, puesto que voy a morir dije, apelo a tu compasión para una cosa. Deseo ver a Aulo antes de partir. Frunció el ceño. Eso es imposible señaló con severidad. Aulo no sabe que estás aquí, y te cree muerto. Puesto que morirás pronto, de todos modos, no deseo refrescar su memoria y abrir sus heridas. Eso la enemistaría conmigo. No me atreví a decir más, sino que entré en el aparato de transporte que nos esperaba. Mis hombres me siguieron, y poco después nos elevamos rápidamente, poniendo proa al oeste. ¿Dónde aterrizamos, Courneis Ibama? Preguntó Neymea, que era el comandante. Déjanos donde me encontraste respondí. Neymea se encogió de hombros y habló con el piloto. Dos horas después de nuestra salida de Kaulani, la nave aterrizó y desembarcamos. Luego voló sobre nosotros durante algunos minutos, y por último emprendió el regreso a la capital de Kau. Moka se dirigió a mí cuando hubo desaparecido la nave Kauanita. ¿Cuáles son tus proyectos, Courneis Ibama? Preguntó. Regresaremos a Kau y rescataremos a nuestra Sibini. Luego haremos lo que indiquen las circunstancias. Solo somos 102 señaló Moka, pensativo, y Kau tiene miles de hombres. ¿Podemos confiar en la victoria? Cien hombres bien armados pueden hacer maravillas, Moka repuse. ¿Has olvidado que salí de Ulmen busca de armas? Están escondidas en estas montañas. Iremos hasta dónde se encuentran, y luego haremos planes. Debo encontrar a un Ali y de Ulm que ha vivido muchos años en Kau y conoce sus armas. ¿Crees que la nave Kauanita regresará para espiar nuestros movimientos? Puesto que nos prohibieron regresar, supongo que sí. Eso espero. Si regresan, tengo una idea que tal vez nos permita llegar a Kaulani sin luchar. Pero antes hemos de conseguir las armas necesarias. Los Kauanitas me habían devuelto la brújula antes de dejarnos, quedándose con mis pistolas automáticas, aunque no sabían cómo usarlas. Me orienté con la brújula y, cargados con alimentos y agua, comenzamos nuestra expedición hacia donde estaba mi máquina. Moka estaba en lo cierto cuando afirmó que los Kauanitas nos seguirían. Aquella misma tarde, la última hora, mientras nuestro grupo escalaba entre grandes dificultades las rocas desnudas, el vehículo que nos había llevado a las montañas aterrizó sobre una elevación cercana. Cuando nos hubieron localizado parecieron darse por satisfechos. Después de observarnos un rato, emprendieron el regreso a Kaulani. Se hizo de noche. Habíamos recorrido poco más de la mitad de la distancia que, según mis cálculos, nos separaba del emplazamiento de la máquina. Esperaba no errar el camino. La noche fue terriblemente fría y, como no teníamos mantas ni nada parecido, tuvimos que apiñarnos y procurar pasar la noche lo mejor que pudiéramos. Los hombres de Ulm no estaban acostumbrados al frío y sufrieron mucho, pero nadie se quejó. La mañana siguiente reanudamos la marcha. A mediodía me pareció que ya habíamos andado bastante, pero ningún rasgo del paisaje me resultaba familiar. Di el alto a la columna y envié partidas de exploradores en varias direcciones. Todos tenían órdenes de regresar al mismo punto antes del crepúsculo. Era difícil encontrar el camino en un terreno tan accidentado, incluso con la brújula. Estuve a punto de perderme, y había comenzado a ponerse el sol cuando la partida dirigida por mí regresó al campamento. Otras dos partidas aún no habían aparecido. No teníamos nada para encender fuego. Lo único que podíamos hacer era gritar de vez en cuando para guiar a los rezagados. Una de las partidas regresó hacia las 8 de la mañana, pero amaneció sin noticias de la otra. Esto me extrañó, conociendo el maravilloso sentido de orientación que poseían todos los ulmitas. Hice una verificación y enseguida descubrí que tal sentido no funcionaba en las montañas. No sabría explicar el motivo, pero no funcionaba. La mañana siguiente celebré consejo con Ama y Moka. Estaba seguro de que no andábamos lejos de la máquina y las armas, pese a que el día anterior habíamos recorrido la comarca sin encontrar nada. Juzgando que estábamos demasiado al sur, propuse trasladar el campamento, pero aún quedaba el problema de la partida perdida. Finalmente decidimos dejar 10 hombres a las órdenes de Ama en el primer campamento. Los demás nos trasladaríamos 8 kilómetros hacia el norte, manteniéndonos en comunicación por medio de mensajeros. Desde el nuevo campamento enviaría nuevas partidas de búsqueda. Así se hizo, pero al cabo de otros dos días aún no habíamos encontrado la máquina y empecé a temer que los caguanitas la hubieran hallado y cambiado de lugar. El cuarto y el quinto días transcurrieron del mismo modo. Hasta mi partidario más firme, Moka, empezó a dudar. La mañana del sexto día nos disponíamos a enviar nuevas partidas para la pesada búsqueda, cuando oímos un grito débil al sur y vimos que uno de los hombres de la partida de Ama se acercaba corriendo. Según iba reduciéndose la distancia, pudimos notar que era presa de gran excitación. Hemos encontrado el lugar, Shibama. Jadeó cuando estuvo al alcance de nuestros oídos. La partida de Ico lo encontró el primer día, pero el mensajero que enviaron se cayó y se rompió una pierna. Hoy ha llegado a nuestro campamento, arrastrándose, casi muerto de dolor y de sed. Dice que Ico y dos hombres se quedaron allí, pero que no sabe dónde es. El hecho de que hubieran encontrado el mecanismo cerca de donde estábamos era algo esperanzador. Levantamos el campamento rápidamente y volvimos atrás para unirnos a la partida de Ama. Nos enteramos de que Ama había enviado a todos sus hombres en la dirección tomada por Ico al salir del campamento. Solo quedaba esperar que ellos encontrasen el lugar. Antes de tres horas llegó un hombre y nos avisó de que lo habían localizado. Afirmó que habían encontrado la cueva y las cajas, pero que no había rastro de Oluan y de la máquina. Emprendí la marcha enseguida, con una partida que llevaba alimentos y agua para los hombres de Ico, y dejando a la mayoría en el campamento a la espera de que regresaran todos los hombres de Ama, después de lo cual levantarían el campamento y se reunirían conmigo la mañana siguiente. El aviso del explorador era exacto. En la caverna estaban los cajones con armas y las cajas de municiones, pero no Oluan ni la máquina. Me devané los sesos pensando qué pudo ocurrir. La única explicación lógica sugería que, al regresar desde el plano superior, cumplidas mis órdenes, la máquina se había movido. En tal caso lo tendríamos a varios kilómetros de distancia, buscándonos afanosamente. La pérdida de la máquina era un duro golpe, pero aún teníamos las armas y las municiones y no era cosa de desesperar. Resultó fácil abrir los cajones de los rifles y las cajas de municiones. Me sentí mejor cuando vi a mi minúsculo ejército armado con rifles y pistolas modernos, si bien nadie sabía manejarlos, y además yo abrigaba serias dudas en cuanto a su eficacia contra los trajes de combate de los kawanitas. El hecho de que no supieran utilizar las armas no me preocupaba demasiado, pues aún faltaban ocho días para la ejecución de la Sibimi de Kau. Además, había forjado un plan que, en caso de éxito, nos permitiría recorrer en poco tiempo los 360 kilómetros que nos separaban de Kaulani. La nave kawanita había sobrevolado nuestro grupo todas las tardes, con la evidente intención de controlar nuestros movimientos. Mi plan consistía en algo tan atrevido como intentar su captura. Bendije mi suerte al no haber terminado el aparato radiotelegráfico antes de abandonar la ciudad. Mi primera ocupación fue instruir a mis hombres en el manejo de las pistolas y rifles. Había traído 100 rifles y 30.000 cartuchos, además de un centenar de pistolas y 10.000 balas. Consideré que podía gastar 100 cartuchos de rifle por hombre y la mitad en municiones de pistola para prácticas de tiro, sin que corriéramos peligro de que damos inermes. Improvisamos un polígono y pusimos una guardia para advertir la llegada de las naves kawanitas. Los ulmitas se aficionaron a las armas tanto como los patos al agua. Cinco días después llegué a la conclusión de que mi instrucción había dado un resultado satisfactorio, y aguardé ansiosamente la llegada de la nave que pensaba capturar. Me invadió una gran angustia cuando la nave no apareció ese día, ni al siguiente ni al tercero. Los alimentos y el agua estaban prácticamente agotados, dado que sólo nos habían proporcionado vituallas para 14 días. Evidentemente, y puesto que no podíamos regresar a su país, las kawanitas habían llegado a la conclusión de que no nos atrevíamos a luchar con los menas y estimaron superfluo continuar la vigilancia. Una negra de sazón hizo presa de mí al anochecer del decimocuarto día desde nuestra salida de Kaulani. Era el día fijado para la ejecución de la Sibimi de Kau, y me enloquecía el pensar que mi princesa estaba a merced de Kapioma. No podríamos cubrir la distancia que nos separaba de Kaulani en menos de cinco días de marcha forzada, ni teniendo provisiones suficientes. Todo mi plan se fundaba en la captura de una nave kawanita. La mañana siguiente la del decimoquinto día nos halló sin agua, casi sin alimentos, y en el campamento cundió la desmoralización. Sentíamos necesidad de movernos, pero no sabíamos a dónde ir ni podíamos hacer nada. Aquella mañana, los ejercicios de tiro se hicieron de modo rutinario y bajo la impresión de que eran una pérdida de tiempo. Procurando impedir la desmoralización de mis hombres, por la tarde volví a llevarlos al improvisado polígono, pero habían perdido el interés. La seda atormentaba a todos. Estaba a punto de ordenarles que regresaran al campamento, cuando nos estremeció el grito de alerta de uno de los centinelas apostados. Gritaba y señalaba hacia el este. En el repentino silencio que se hizo pude adivinar, más que escuchar, el lejano zumbido de las hélices. Todos conocíamos los planes y algunos de mis hombres adoptaron rápidamente la formación de emboscada que yo había previsto. Otros, mientras se acercaban los kawanitas, empezaban a disparar sobre los lejanos objetivos. Confiaba en la curiosidad de los kawanitas, que los obligaría a descender para observar nuestros movimientos, y comprobé que no me había equivocado. La nave sobrevoló durante 15 angustiosos minutos nuestra posición, antes de descender a unos 90 metros de distancia. Un destacamento de kawanitas armados con trajes de combate de seis brazos desembarcó entonces y se acercó a nuestros puestos. Yo me había cubierto detrás de una roca, a unos 50 metros de la nave. El ángulo en el que aterrizó la nave era tal que me impedía ver el cuadro de mandos a través de la escotilla abierta, algo esencial para tratar de capturarla. Dejé pasar a los kawanitas e hice sonar mi silbato. Sonó una descarga cerrada, y los kawanitas retrocedieron bajo el impacto de las balas de grueso calibre disparadas desde tan corta distancia. Pero llevaban los trajes de combate y ninguno resultó herido. Rayos verdes y rojos surgieron de sus brazos, y varios de mis hombres cayeron. Los kawanitas seguían avanzando poco a poco, mientras se desplegaban. Era lo que yo esperaba. Levantando el arma, corría a espaldas de los contendientes, hasta divisar a través de la escotilla el cuadro de mandos. Me eché al suelo y apunté. Antes me había sentido nervioso, pero cuando llegó el momento de disparar estaba tan firme como una roca. Apunté al interruptor que ponía bajo tensión los trajes de combate, perdiéndolo un instante de vista mientras apretaba despacio el gatillo. Sonó una detonación ensordecedora. Al instante, los rayos se apagaron y, con un grito de triunfo, mis hombres se pusieron en pie. Efectuaron una descarga cerrada y el terreno quedó cubierto de kawanitas muertos y heridos. Había logrado neutralizar todos los trajes de combate. El piloto de la nave no perdía el tiempo. Mis hombres corrieron hacia la nave, pero el primero aún se hallaba a 40 metros cuando la hélice central se puso en marcha y la nave avanzó. Ico estaba más cerca, y casi la alcanzaba, pero un fogonazo blanco y cegador brotó de un costado y lo obligó a retroceder. La nave ganaba impulso rápidamente. Mis hombres la persiguieron, pero yo conocía mejor que ellos el manejo del rifle. Pasé un proyectil a la recámara y apunté con mucho cuidado. Al dar en el blanco, la hélice central perdió velocidad y yo recargué rápidamente mi arma. El segundo disparo no acertó, pero el tercero sí, y la hélice dejó de funcionar. Un cuarto disparo, el último del cargador, la hizo detenerse por completo. La nave, con sólo las dos hélices laterales, perdía altura. A por ella. Grité, y mis hombres corrieron valientemente hacia la nave averillada. No quise disparar contra una hélice lateral, temiendo que la nave se estrellase y fuese imposible repararla. El aparato aterrizó y se detuvo. Mis hombres avanzaron con un grito de júbilo. Casi habían llegado a la nave, cuando surgió del costado otro destello cegador y cayeron al suelo dos ulmitas. Era evidente que los caguanitas poseían otros medios de ataque además de los trajes de combate, pero sólo parecían eficaces a corta distancia. Ordené a mis hombres que retrocedieran, y una descarga acribilló el aparato. Antes de acercamos, disparamos por segunda y tercera vez contra la cabina, para más seguridad. Entonces no se produjo ningún fogonazo. Cuando abrimos las escotillas, hallamos el interior de la cabina hecho un desastre. Mis soldados retiraron los cadáveres mientras yo revisaba la nave. Salvo mi primer disparo, los demás no habían alcanzado el cuadro de mandos, pero la hélice central estaba inservible. Una rápida inspección me indicó que el mando de los trajes de combate también había sido destruido, pero como mis hombres no sabían utilizar aquellas armas terribles, poco importaba. Todas las naves caguanitas llevaban un juego de hélices de repuesto. Las busqué y ordené que algunos de mis hombres desmontaran la estropeada. Los ulmitas eran tan poco hábiles con las herramientas, que por último tuve que hacer sólo casi todo el trabajo. Como resultado, era casi de noche cuando probé la nueva hélice. Todos subieron a bordo y ocupé el puesto del piloto. Un aparato capaz para 100 hombres exigía más de un navegante, lo cual me causaba dificultades. Maldije el error de Olua al regresar de Kau en mi máquina. Lo que habría dado por tenerlo allí en aquel momento. No obstante, tenía que apañármelas, con que emprendí el vuelo y puse proa a Kau Lani. Durante media hora navegamos hacia el este sin incidentes. Audiolibro generado por leer con los oídos.